Entre otras... Ay, qué madrazo, sí me... Ay, sí me dolió la espalda. Guau, esto es impresionante. Qué nivel de ingeniería, qué nivel de diseño, de comodidad. Y estamos literalmente arriba de una grúa. Hoy vamos a dormir arriba de una grúa. De hecho, esta masiva grúa que está a mis espaldas. Olo Borgo es enorme, es impresionante. Su ingeniería, su idea, todo de este hotel me encanta. Porque sí, curiosamente, este es un hotel y diría yo que está en el top 5 de hoteles más extraños que hemos visitado. En este canal hemos dormido en hoteles hechos con bochitos, con viejas avionetas, vagones de tren, hoteles cápsula, cualquier hospedaje curioso que se les ocurra. Pero una grúa, esto ni siquiera estaba en mis ideas. Y hoy por fin podemos tachar ese pendiente inexistente. Les cuento tantito de este hospedaje que está muy peculiar. Se encuentra en la ciudad de Amsterdam en Países Bajos. Recibe el nombre de Faralda Hotel. Y dormir aquí es de hecho bastante costoso. Alrededor de mil euros la noche. Esto no realmente porque sea un hotel lujoso. De hecho, es un hotel de tres estrellas y media. Pero porque es una experiencia muy única y únicamente existen tres habitaciones. Tres suites que suelen estar siempre llenas. Se recomienda reservar con mucha anticipación. Yo reservé hace dos meses porque sí, obviamente, la demanda para quedarse aquí es bastante alta. Me parece curioso que mucha gente se forma para pagar mil euros para arriesgar su vida ahí arriba de una grúa. Pero sí, lo entiendo. Entiendo el hype, entiendo la demanda. Esto está curiosísimo. El hotel grúa de Ámsterdam de mil euros la noche nos espera. Vamos a darle. Cuando te confirman tu reservación y pagas, te mandan un código por WhatsApp. Te mandan todo un instructivo. Esto es como complejo. Y al parecer la entrada es acá. Está bien curioso. Realmente toda esta zona en la que está ubicada el hotel tiene un contexto bien interesante. Solía ser una zona comercial como de barcos de importación, exportación. Y era muy redituable, pero por ahí del año 2000 fue que se declaró en bancarrota. Y emprendedores son los que han levantado la zona. Hoy en día es una zona como muy artística. Está llena de grafitis por doquier y de hecho ya es carita. En gran parte esto se debe al desarrollo que ocasionó el hotel, entre otras ideas que se tuvieron alrededor. Les voy contando. Ajá, entonces, código secreto. Ustedes no lo pueden ver. Ahí está. Y... ¡Ay, está pesada! Está dura la puerta. Pásale, pásale, por favor. En el instructivo decían que aquí básicamente subes y que seas muy cuidadoso, que esperes cuatro segundos antes de abrir y cerrar todo. Porque, pues obviamente, esta era una grúa de trabajo. Pues sí, era literal usada para cargar a los barcos y demás, que fue transformada en un hotel. Entonces todo es como muy sensible. Sí, porque sí, sí está rudimentario. Pues obviamente era una zona de trabajo. Ok, entonces... ¡Uy! ¡Oh! Curioso. Curioso elevador. Hay que cerrar. Puerta uno. Puerta dos. Puerta tres. ¡Uy! De hecho, el instructivo decía que en esta cajita de aquí íbamos a encontrarlas. Acá está la llave. Claro que sí. ¡Ay, caramba! ¡Uy! Da miedito, ¿no? Sí está riesgoso en esto. Miren que no es para cualquier esta experiencia. Sí se requiere cierto grado de valentía. Ah, vean. Este Mickey de aquí me da mucha risa. De hecho, desde abajo se ve como muy cool. Y caminamos para acá a través de todos los adornos. Y este será el elevador que nos lleve a las habitaciones. Elevador, ven a nosotros. Sí, venga. ¡Uy! Ahí está. Esta es diferente. Esta es de... ¡Ay! ¡Ay, sí se siente! ¡Hijo de tu madre! ¿Qué era la llave? La llave. No, pues ya nos la pelamos. ¡Nemen, se me cayó la llave! ¡Ay, ese es un gran problema de este hotel, eh! Porque ahorita el dueño se fue. Nos dijo que se quedan solos. Y sin esa llave no podemos bajar al primer nivel. De verdad, estamos atorados. Entonces, a ver si con esta rama lo logramos. Chequen, les quiero enseñar. Vean cómo la llave se metió aquí abajo. ¡Ahí! Entonces, ¡uy! Yo creo que con esta rama vamos a poder salvar el día. ¡La tengo! ¡Eh! ¡La tengo! ¡Uf! Esa fue una misión digna de Tom Cruise, ¿eh? Esto... Sentí incluso el riesgo porque dije, no mames, que nos va a empezar a llover ahorita o qué sé yo. Ahora sí. Cerremos bien. Llave bien agarrada. Y vamos al nivel número 3. Vean cómo vamos ascendiendo. ¡Uf! No, no, rudimentaria se siente la cosa. Pero no hay problema. Dice aquí que aguanta hasta 300 kilos. Entonces, estamos en orden. ¡Oh, sí! Ahora sí. ¡Uy! Llave bien agarrada. Pónganme cola loca en la mano para que no se vuelva a caer esto. A lo que veníamos a conocer la suite. Es la suite número 3, Mystique. ¿Se puede pasar? Ponemos nuestra llave y... ¡Bienvenidos! ¡Wow! Está cool esta habitación. Muy, muy cool. Nos recibe esta sala masiva que tiene un asientito acá de columpio. ¡Ah! ¿Se aguantará? ¡Ja! Esperemos que sí. ¡Ah, sí, sí aguanta sabroso! ¡Uf! Está muy bien. Tenemos un poco de arte aquí. Una mesita con una vista espectacular a la ciudad. Me encanta que se ve la grúa desde acá. Vaya, se ve todo el funcionamiento, toda la mecánica. Esta puerta de aquí nos lleva al baño. Que la verdad no está nada mal. Tiene su retrete, tiene su regadera, su lavabo. Pero sin duda la parte más cool está arriba. Con mucho cuidado porque esta escalera está diminuta. ¡Wow! Sí, esta es la habitación. Aquí es donde la magia sucede. La cama está bien. Está amplia, es tamaño king. Y wow, las vistas sí están, pero bien impresionantes. De este lado también se aprecia el funcionamiento de la grúa. Ah, y por si fuera poco, esta habitación cuenta con tina. Y no cualquier tina. Una tina que yo diría, yo afirmaría, tiene una de las mejores vistas de toda la ciudad de Amsterdam. Me contó el dueño, el buen Eddie, que cuando él adquirió esta grúa, la compró legalmente por un euro. Así como tal, un eurito fue lo que le costó legalmente la propiedad. Esto lo iban a tirar, lo iban a sacar. Y toda esta zona iba a ser convertida para fines industriales. Posteriormente no tenían mucha idea. Así que Eddie, el dueño, fue de los visionarios que dijo, no, 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 acá hay potencial. Le contó al gobierno su proyecto, quiero hacer un hotel, quiero construir acá, renovar. El gobierno le dijo, sí, loquito, sí, ya, ya. A ver, haz tu experimento. Porque sí, esto era como tal basura. Un euro fue lo que legalmente le costó. Le dieron los papeles, le firmaron. Y pues hoy en día, híjole, ¿cuánto costará? Cientos de miles, no, millones de euros, tan solo el espacio, más toda la inversión para renovar y construir. Algo así como 4.5 millones de euros. Entre otras, hay que tener mucho cuidado. Wow, esto ha sido una estadía de caídas. Caídas de llave, caídas de humanos. No, no, hay que tener cuidado porque si la escalera está, los escalones son chiquitos. Y está bien empinada, wow. Repito, este hotel no es para cualquiera, eh. Severendo vergaso que me metí, eh. Sí me duele la espalda, como que me quise hacer el valiente a la mera hora y seguir hablando. Con cuidado. Acondicionado, que la verdad funciona bastante bien. Agua caliente e incluso Wi-Fi. Eso ha de haber sido un problemón, ¿no? Instalar Wi-Fi en una estructura así vertical, tan aislada. No, no, por eso es que es carísimo. Pues bueno, esa es la habitación. Ahora me da curiosidad ir a la terraza. Que, cuidado con la llave. Según esto, tiene una terraza como muy chida. Tiene como una vista muy chida, un jacuzzi, no sé qué. Vamos a ver. Vean, ahí dice, terraza, spa y alberca. Órale. ¿Qué tal estará la piscina? Me da mucha curiosidad. Pues bueno, así que tú digas piscina, pues no es, ¿verdad? Es nada más como esta cosa. Aquí arriba nos dicen que sí que había una piscina, pero que después resultó que no era como del todo legal, que no tenía como las medidas de seguridad, etcétera, etcétera. Entonces ya nada más dejaron el jacuzzi, pero pues la verdad no está así tan agradable, aunque si lo programas y te lo calientan con tiempo y etcétera, pues sí que tienes la experiencia de estar en un jacuzzi calientito arriba de una grúa. Y sí, son este tipo de detalles los que explican por qué este hotel es tres estrellas y media. Porque sí, está muy bonito, está muy cool, pero siendo muy sincero, no diría que es una experiencia de lo más cómoda. Realmente no hay nadie en recepción al que a quien le puedas pedir nada. No es como que va a haber room service, ¿no? Así de a las 10 de la noche, ¿me trae una hamburguesa con queso? Pues no. Y sí, amenidades como tal no tiene, aunque ojo, no es crítica. Nada más estoy explicando por qué es que tiene las tres estrellas y media y no las cuatro o cinco. Pero a ver, uno no viene a este hotel por el lujo, uno viene a este hotel pues por la experiencia, es muy único, estás en una grúa. Si es un establecimiento muy peculiar, es una muestra de cómo se pueden reusar las cosas, se les puede dar una segunda vida, de cómo se puede inflar el valor entero de una zona. Cómo se puede revivir algo que todos creían que estaba ya en abandono, en bancarrota. Sí, diría que este edificio es una reflexión que incluso puede resultar conmovedora. Ah, y detalle súper importante que no he mencionado, la grúa gira con el viento, lo que significa que cada mañana puedes tener una vista diferente. Tal vez un día amaneciste viendo para allá, pero el otro para allá y luego hacia allá. Sí, como toda grúa de trabajo, de construcción, lo que es, esta se mueve con el viento. Pues ahí lo tienen, el inigualable hotel grúa de Amsterdam. Sinceramente superó mis expectativas, no esperaba que estuviera tan cool. Aunque si me pidieran mi opinión de qué le sumarías, qué le cambiarías, yo pondría a alguien en recepción siempre disponible para los huéspedes. Porque te dejan solo, literalmente solo en la grúa, sin nadie que te ayude. Y ustedes lo vieron, la situación de la llave, por ejemplo, si hubiese caído en un sitio más inaccesible, ¿qué hubiéramos hecho? ¿Cómo bajábamos? ¿Quién nos rescataba? Entre otros potenciales riesgos, el elevador podría descomponerse en cualquier momento. ¿Tú estás en una grúa que solía ser de trabajo? ¿Qué les ha parecido a ustedes? ¿Se atreverían a dormir en el hotel grúa? Los leo abajo en los comentarios. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Y nos vemos como siempre, ya lo saben, en unos días con un video nuevo. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!